¡Ay, la elba va enfrente! ¡No, va enfrente! ¡Ay, Dios mío, bendito! Hola amigos, bienvenidos a otro video más de PitConaveba. Seguimos celebrando el cumpleaños de Braldicito. Es donde hoy estamos celebrando el cumpleaños de Braldicito. Exactamente. Braldicito, el cumpleañero. ¡Feliz cumpleaños! ¡Happy Birthday! Supuestamente íbamos a venir temprano. Pero resulta ser que por una cosa y otra llegamos aquí pasadito a mediodía. Y que los shows empiezan después de mediodía. De la una en delante. Nosotros llegamos a la una cabal. No los jugan mucho para que no salgamos muy chiquitos. Porque allá de porcilla tenemos un tamaño reducido. De porcilla dos chaparros. Sí. Pues mire muchachas, ya tenemos varias horas de estar aquí caminando, gracias a Dios. Bonito ejercicio, ya llevamos como cinco horas, ¿verdad? Sí. Cuatro horas y media. Todo el año. Caminaste todo el año, papayito. No, yo siempre camino allá en mi caminadora. Es el más alto de todo California, dice. Y más rápido. Vaya. Mira. Me subiría adelante para que me tomen la foto y me compren la foto. Ah, te la compramos, sí. No te preocupes. Mira, mira, mira. Si vamos a lo pasé, hombre. No, ¿qué vas a creer? Yo estoy bien como estoy. Mira, mira. No, mamá, hija. No, mamá, hija. Miren esto, muchachas. Esa sí es adrenalina pura, ven. Uy, du, papá. ¿Te vas a subir adelante? Sí. ¿Vení? ¿Vení? ¿Sí va? Sí. Espérate, deje andito ahí. Sentete ahí andito. ¿Es para qué? Para medirle, a ver si. Esta es una forma de medir. Entonces, mira, pues, andito. Vas ahí. Entonces, cuando, cuando, acérate, va. Cuando empieza a moverse así, vos solo tenés que agarrarte duro de ahí, mira. Porque no te puedes pasar para la otra silla. Y aquí a la par vas a llevar a Robert o a la Nixie. Pero vos no te puedes pasar para esta silla. No te puedes pasar para esta silla. Y el de aquí no se puede pasar a tu silla. ¿Estás de acuerdo en subirse? Sí. Perfecto. Sí, tantea a subirse, dice. ¿Mi mamá va a subir también? Dice que sí, Andy. Pues, nombre de Dios. Esperando a los que se subieron. Y viendo como aquellos están allá. Miren, me están. A la máquina. Miren eso. Su máquina. La verdad que ese rollo es apto para, no para cardíacos, no es apto para cardíacos. La de solo verlo ya, me maría. Kata aku sih, kayaknya abis ini sekali lagi orang lain baru mereka sih. Tapi kayaknya di video juga percuma ya. Sí, ya. Tidak gitu kelihatan sih. Cuma kan kenang-kenangan aja. Paling di sini nih, video nih. Oh, karena keratanya ada dua ini, May. Ini tuh diturunin. Yohana, vengase pa'cá. Venite, Litsi. Esta es, dice, mucha. Ahí, siéntate, aquí, siéntate. Esta es, mucha. Esta era, muchachos, yo no. Sí, esa es, está. Sí, esa es, está. Sí, esa es, está, sí. Dios mío, guárdales. Se pondría en la sien. Ay, la elba va enfrente. Ay, Dios mío, bendito. Yo tengo ahora en la sien. Me están sudando las manos. ¿Ah? Me están sudando las manos. Ay, sí, Yohana, por Dios bendito. Santo Dios. Jesús trae a mi beba de regreso. Bien, Señor bendito. Se me enteraron los nervios. Se me enteraron los nervios. Ah, va de blanco aquella. Miren, guichai, la de sopecha. Ay, no. Ay, Dios mío. 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 ¡Ahí va, está mal! ¿Se vieron? Sí, no, no se vieron. ¿No te vieron? Está bien, ahorita la compramos. Contame, ¿cómo le fue? Calidad. Andita no gritó. ¿No? ¿Quieres saber? No grabé. ¡Ay, Andy! ¡Por Dios bendito! ¡No, hombre! ¿Cómo va a ser eso? Yo tampoco lo grabé, fíjate. Por llamar a la Johanna. Solo la anterior tengo y... Pensé que estaba grabando por contestarle a mi papá y le apacheé el botón y... y vi todo. Lo peor de todo es que a mí me avisan. Sí, ahí va, ahí va, ahí va. Y grabo y todo, la película va. Y grabé todo completo. Y después por llamar a la Johanna porque estaban unas personas aquí cuando se desocupó. Y ahí van ustedes a medio camino. Es que es el segundo sombre. ¿Quieres que ande bien? Pues sí, pero porque como no me avisaste vos también. Yo desde allá, desde donde allá le dije que en la línea 1. Y cuando veníamos aquí, le dije así todavía. Pero ¿y qué vas a ver uno que es en la línea 1? Aquí no se ve. No, pues. Yo ni idea tengo que es eso. En el frente, pues. En el frente. Sí. Vos lo sabes porque vos te subiste. Pero cuando pasé todavía, todavía hice el vecino. Sí, pero yo andaba buscando lugar aquí hace tanto. Pero traten de ponerse en la línea de enfrente. Estaban enfrente y en la mera y todo. Y traten ahorita, dice. Entonces yo fue el único que los grabé. No se siente. Le estoy dando para que vayamos allá. Pues ahora, digo. ¿Y ahora? Y ahora, pues. Subirse otra vez. Pero yo quiero darme a tu papá. ¿Arroba? No. Ya avanzaron allá. Ya avanzaron allá. Ya avanzaron allá. La foto es 38 por persona. Sí. No. Cójala. Comprásela. Por favor. ¿Cómo se hace para averiguar? No sé. Creo que se va allá. No sé. No sé. Sí. No, no sé. Ya van. Sí, pero cerca de grabar el repasado. las patojas van a estar aquí enfrente con mi mamá y andito espérate vale allá va mucha mira tu mamá vaya mira la la vea hay dios mío por estar viendo por otro lado allá vamos a la orilla a la máquina la inventa chana la veo bien entonces ¡me il Widea! chana la veo bien quita, quita, quita eso es todo muchachos solo la emoción solo la emoción solo la emoción solo la emoción mire, mire Navalezca abraza a su hermano sano y salvo beba, fíjate que como no me como se llama, hombre que se expiran las fotos, dice ojalá que la pueda alcanzar en la primera no se ven los ojos pero en esta si porque como venía en la mera orilla venía aquí a la primera vez pero vayan a ver vayan a ver a ver si no se expira a ver si todavía está aquí venimos a ver a ver si encuentran la foto del primer ride está bien la hallaron a la par pero es la de ahorita la segunda la segunda esa es buena pero la primera la primera es la la segunda ni está bien? ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando estaba allá arriba me puse a orar Ya van a ver la foto aquí ¿Quiero ver? ¿Quiero ver la otra? Ahí está ¿Cuándo puse el tren? ¡Eso! Es que la subida es loco Esos sí están más de locos muchachos ¿Estás de subirte ahí ese? ¡Eso! ¡Ah! Falta el del agua ¡No! Mira 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 esos huskies ¿Los venden o hay que ganárselos? Ahí va ¡Vamos! Cabal No 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 ¿Qué pasó? No 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 Me venía por 4 horas dormí a lado quieres ganarse de seis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡F undermaron! ¡F nomás! ¡No, no. ¡Sío! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos un gran獞. ¡Incaringen arib «Gracias!» tiene que pegarle a la canasta ¿Cuánto? 10 bols Sí, por $20 ¿Te gustaría dar $20? ¿Tienes que más? Ok, démoslo Ok, démoslo Perfecto, entonces ustedes están listos Perfecto ¿Vale a tu primer lugar ahora? Y luego, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Perfecto I'll get you guys your first five books ¿Qué tenemos? ¿Publico? Just two flights Ok, thank you so much Ok Y luego, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Concentrate, Andy. Tranquilo Puntale la canasta Y luego, ¿verdad? Oh, no, 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 no Están super close Ok, mira, sólo vamos Five Y luego Están super close ¿Tú quieres ten? ¿Tú quieres más? Probamos, probamos Probamos el más ¿Vos jugar más que el? ¿Vos jugar más que el? 5 Ok Acá, vamos a ir aquí And the rest of the time Done No te retires mucho? No te retires mucho? Ay Dios! Por que te retiraste pues? Si acaso quieres cancha pues? Espere, voy a... Nooo! Bueno, me muevo bien. Pues mire muchachas, este... Aquí finalizamos este video. El día de hoy fue un día maravilloso. De este parque de aquí de Sigwar. ¿Cuántas veces te habías subido? Dos. No, 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 no. ¿Cuántas veces te habías subido a una montaña rusa? Una montaña rusa. Una vez nada más. Una vez? Esa es mi segunda vez. Ah, ok. Miren. Miren como va la mara gritando. La emoción, la emoción. Miren aquí. Miren eso, miren eso, miren eso. Ay, chiquita. Miren nada más. No se siente nada. Bueno, así que les agradecemos mucho por ver este video. Gracias por ver todos nuestros videos. Así es. Y sigannos acompañando. Vamos a seguir grabando. Dios les bendiga, cuídense. Vamos a seguir grabando. Estos piojos no se hacen a un lado, mira. Gente despistada. Pero bueno. Nos vemos en el próximo video. Disculpe mucho ahí. Hay gente que se le va la onda y no ve lo que uno está haciendo aquí. Y nosotros aquí andamos de reporteros. Así que gracias, regálenos un like. Activen la campanita. Suscríbanse si no se han suscrito. Y nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga. Y recuerden, ¿cuál es el lema? Ah, pues de que el canal es pequeño, pero ustedes lo hacen grande. Ah, sí. Bendiciones. 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 es de que encontramos una pupusería por ahí y a comer pupusas venimos con toda la orden de pupusas aquí llevamos nuestro bastimento y cada quien para su cuarto y cada quien con su que mamacita si, si a mi me hizo trizas el sol ay mira es que solo les meten en agua caliente y lo sacan voy a voltearla como se llama ay dios mio a mi me hizo trizas el sol miren esto se acuerdan que le dije yo es que no se por que no se por que pero fíjense esa teoría la dije yo pero miren muchach no se por que mi cuerpo absorbe mucho el sol es muy blanco no se esta tomando la vitamina B extra miren muchachos fíjense que en realidad no se por que miren mi brazo el sol mi cuerpo absorbe mucho el sol y me pedí una chicharrada pero chicharrada y no dio tiempo lo que pasa es que la chicharrada no la dimos muchachos en el asunto de las orcas allá fue allá fue el asunto de las orcas es que yo ahí ya no aguantaba muchachos cuando estaba sentado ahí viendo que las animalas esas nos estaban tirando agua no pues ni el agua no me ayudó mira vos el mira mira beba y como tenía los lentes puestos muchachos miren como me quedaron puros ojos de mapache me quedaron ve te acordas del chico que yo echaba el ocho cuando fueron a Acapulco mira mis ojos verdes pero tengo lentes de contacto de color café si igual mira mira como estoy vos ahí vuelvo ese mi madre fíjate vos Andy Andy acercate a mi hijo vos como hijo de tu padre mira por Dios bendito estamos chicharrados papay mira los dos estamos barbudos lo que pasa es que para darte todo lo que vos tenés fíjate que mira me tuve que quedar yo sin sin semilla ahí estamos muchachos así de que miren tuvimos que pasar a comprar el lonche mira muchachos y aquí vamos como indios de indios de mercado bueno avancemos pues toda la mara va brava muchachos así le decimos cuando tenemos apre muchachos miren que bonito miren que bonito lo bonito Ahí está la garita de entrada Miren esto Aquí va toda la mara Aquí vamos todos ya para adentro Del hotel Parking bajo techo Solo que hay frío, es increíble Pero venimos nosotros de un estado En donde el calor Suelta vapor En donde el calor es un amor Pero aquí California es Fresco, como está la orilla del mar Y ustedes saben que en el mar La vida es más sabrosa Dulcita que traes ahí Ah, pupusas Traes tu lonche Pura masa Ahora sí nos traen la canción aquella A mí me gustan las pupusas Porque no nos quedó de otra No encontrábamos comida En todito San Diego ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos solo pupusas Bueno Pues miren muchachos Después de un día De paseo Miren como que ven Miren Como camarón Me tomo el video así Porque en el espejo Porque en el espejo me veo Como camarón Quedaste bien Miren esto Y la beba Pues Happy Verde y tú y yo Mira Y esta parte roja Que tengo aquí Es la parte que me descu... Me quedaba dentro de la camisa Miren esto Qué bárbaro Ahora vamos a voltear la cámara La gente que miren Miren Mi color Y miren Diferencia Miren el brazo ¿Ves el brazo? Ajá ¿No has visto el chiste Del negro y el gringo? El blanco ¿Vale? Yo no me acuerdo bien Pero dice Dice el negro El gringo dice El blanco dice El de piel blanca Si se quema Queda como camarón El negro si se quema Queda igual Queda como camarón El gringo Dice El blanco Digo decir El blanco dice El hombre blanco Si se asusta Queda blanco El negro si se asusta No queda blanco Queda igual Dice Y ahora viene Que le da un infarto El blanco dice Y se está muriendo Y cambia de color Blanco Rojo Verde Azul Y de todos colores Dice Porque tiene el dolor Ahí del corazón De todos colores Pero ahí está el negro Dice Si le llegan A dar un infarto No tiene color Porque es negrito Dice Cuéntame Otra vez De preparo este Cuéntame Otra vez De preparo La idea es Esa Ahí estamos Todos Quemados A ver como amanezco Mañana Ahí les cuento Hasta luego Ya vieron No les sacamos Lo de las pupusas Es que traíamos Hambre Ay no dios Sorry pero pues Les contamos De que estaban Estaban ricas Y así Concluimos Ah y comemos Unos plantanitos Con caldo Bueno Ah y el fresco De frutas Ah si ¿Cómo se llama ese? Ensalada Ensalada Fresco de ensalada Mexicano No Salvador Bueno Ahí estamos Caballo